Uno de cada cuatro murcianos se encuentra en situación de exclusión social. Las personas inmigrantes, los niños y jóvenes y las familias con más de dos hijos son los tres grandes grupos en los que se reparte este porcentaje. Y es bastante interesante también el que podamos escuchar al menos de primera mano y con informes objetivos la situación que tenemos. Con dos o más hijos están en situación de exclusión. La crianza parece evidente, es un elemento que lastra a las familias murcianas y que de alguna forma las está empujando hacia la exclusión. Una exclusión que ha aumentado en comparación con el último estudio realizado. La pandemia ha afectado gravemente a miles de familias, sobre todo en relación al empleo y la precariedad laboral. El empleo es principalmente el elemento que más está lacrando esta situación. Y hablamos de dos realidades del empleo. Por un lado las situaciones de desempleo, personas que tienen muy difícil acceso. Estamos identificando también un empleo precario muy creciente en la comunidad de Murcia. Las medidas para poner remedio a estas cifras recaen sobre las administraciones, así lo indica el propio informe. Decir que desde el Ayuntamiento de Murcia estamos trabajando con todas las personas del tercer sector, ONGs, para poder paliar esto. Un nuevo plan de lucha contra la pobreza que nosotros volvimos a secundar desde el Gobierno regional y del que hoy venimos a contar que hemos iniciado acciones en el 88% de las 50 medidas que contempla ese plan. Hemos visto claramente cómo se puso en marcha el ingreso mínimo vital por parte del Gobierno de España. Yo creo que es una herramienta fundamental. Medidas para amortiguar el impacto de esta crisis social y sanitaria que ha empeorado los indicadores de pobreza en la región. A día de hoy hay más de 85.000 hogares murcianos que sufren pobreza severa. En nombre de muchísimas personas, a Cáritas y con Cáritas para la presentación del informe de poesía muerte.